Son muchas las personas que hoy se acercan aquí a este punto de Toledo para donar sangre, algo que agradecen los bancos de sangre, pero también las personas que esperan esta ayuda. Aunque este miércoles es un día de bastante afluencia, en los cinco primeros meses del año el ritmo de donaciones de sangre en Castilla-La Mancha ha superado las 38.000 personas, 2.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Las reservas a esta fecha se encuentran en buen estado. No hemos tenido este año grandes problemas de suministro. Sí que es verdad que en algunos momentos puntuales necesitamos llamar a algún grupo más específico. Ahora mismo las reservas de cero positivo y de cero negativo están en un nivel amarillo, digamos, en el que es necesario que demos un paso adelante. Importante es no bajar la guardia, ya que la sangre es necesaria a diario, no solo para determinadas urgencias, sino también para múltiples tratamientos. Los pacientes son oncológicos, pacientes con problemas de hígado, cada unidad de sangre se fracciona en tres tipos de componentes, hematíes, plaquetas y plasma, y cada componente va a un tipo de paciente específico según la enfermedad que tenga. Entonces es tanta la necesidad que la donación de sangre es un proceso que es absolutamente necesario. La jornada de hoy está sirviendo además para que la gente conozca el nuevo centro de transfusiones inaugurado el pasado mes de marzo. Estamos muy contentos porque al ser el primero teníamos nuestra reticencia de si la gente iba a venir porque muchos todavía no conocen esta localización. Y sí, hemos empezado muy bien a las 9 de la mañana, mantenemos el ritmo y me resulta difícil decir cuál es el objetivo, pero viendo cómo hemos empezado el día, tengo esperanzas de que sea una jornada muy fructífera. Hace mucho tiempo que había donado, me había pasado muchos años y ahora he vuelto a incorporarme hoy. Ha aprovechado este día mundial para donar. Sí, sí. Me ha parecido muy interesante y no lo he dejado pasar. No es la primera vez y es importante porque tenemos que ser solidarios. En cualquier momento lo podemos necesitar cualquiera. Tras rellenar un sencillo formulario, comprobar aspectos como la tensión o la hemoglobina, el siguiente paso es que el facultativo, con todos estos datos, nos dé el ok para poder donar. Es un poco velar la seguridad de la donación, tanto para el donante como para el paciente que luego va a recibir esa sangre o ese producto que nosotros extraemos. Son pocas las causas para que una persona no pueda donar sangre. A tener en cuenta... Medicación que hayan recibido en estos últimos días, fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno, que son de consumo habitual por cefaleas, problemas con dolores menstruales, sí que nos pueden provocar problemas para la donación, sobre todo si se han tomado en los últimos días. O también miramos mucho, por ejemplo, los viajes, sobre todo a nivel internacional, que se han realizado, también por asegurarnos de que no hay ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre que nosotros podamos pasar de un paciente a otro a través del proceso de donación. Son un poco las cosas así más estrictas. Luego siempre comprobamos qué enfermedades pueden tener, por ejemplo, problemas de corazón, como infartos y demás. El proceso total dura como mucho 30 minutos. Yo creo que no se pierde el tiempo en esto, se pierde el tiempo en otras cosas, pero en esto nunca. Aún así, la espera, si hay que hacerla, vale la pena.